La presidenta del Patronato Profundación del Museo Regional Casa Verde, Ana Llarena de Aguja, dijo que el diputado local, Carlos Vera Vidal, logró gestionar la segunda parte de la Cancelería y antes de que finalice el año, empezarán a instalarla. El diputado Vera Vidal se ha interesado mucho por el proyecto y nos ha apoyado en diversas ocasiones, pero ahorita todo lo que ven ustedes ya de Cancelería que está instalada, él fue a través de una gestión que hizo y se pagó esa parte. Y ahorita ya sacó el dinero para la segunda etapa, si Dios lo permite, antes del 24 van a estar ya trabajando, instalando el resto de Cancelería que hace falta. Todo ha sido trabajo de gestión de él como diputado. En cuanto a la obra señaló que queda pendiente la Cancelería y la instalación de la luz, por lo que una vez que concluya esta segunda etapa de las ventanas, solo queda pendiente el problema con la luz y con esto se concluiría con la primera etapa. Lo más urgente, lo más urgente es las instalaciones eléctricas. Esas, ¿por qué? Porque tenemos una inseguridad. Cuando hacemos los eventos, no te creas, nos preocupa por temor a que se vaya a hacer un corto o algo, porque lo que nos han instalado del municipio son puras de las que recogen de la calle, ¿no? Y no hay seguridad en ellas. Y es que agregó que la electrificación se la solicitó el presidente municipal, Antonio Sacré-Rangel, y aunque este dijo que sí, no dijo para cuándo le solucionaría este problema. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.